Una palabra no dice nada, y al mismo tiempo lo esconde todo, igual que el viento que esconde el agua. Como las flores esconden lodo. Una mirada no dice nada, y al mismo tiempo lo dice todo. Como la lluvia sobre tu cara, o el viejo mapa de algún tesoro. Una verdad no dice nada, y al mismo tiempo lo esconde todo. Como una hoguera que no se apaga, como una piedra que nace polvo. Si un día me faltas, no seré nada, y al mismo tiempo lo seré todo. Porque en tus ojos están mis alas, y está la orilla donde me ahogo. Porque en tus ojos están mis alas, y está la orilla donde me ahogo.